Erónticos, íntimos. Yo iba a decir que tuve la fortuna, bueno, de que me hayan invitado, pero de ver la exposición antes que ustedes, lamentablemente tuvimos que verla muy rápido, yo creo que después voy a volver a hacer el recorrido, y me di cuenta que es de las pocas exposiciones que le hablan de tú a todos. No sé, en la exposición de política hay gente que no le interesa en las campañas políticas, en la del rock, probablemente hay gente que no le interesa el rock. Si uno va a un museo, tiene sus salas preferidas, hay quien le gusta el paisaje, el impresionismo, yo que sé, las esculturas. En este caso, el erotismo es algo muy del ser humano, creo que de todos, espero que de todos. A mí me habló de tú esta exposición, me sugirió muchas cosas, me despertó muchas imágenes, muchos deseos, muchas ganas de jugar, de este juego que tiene uno con su propia imaginación, de imaginar situaciones, pero al mismo tiempo es algo de lo que nadie quiere hablar. Y me acordé, cuando yo presenté Amores Adulteros, que es una novela que escribía a cuatro manos, además con un ex novio, de cuando yo tenía 16 años, no hicimos confesión en prensa, pero dimos entrevistas en la cama de un hotel, yo no sé cómo no me divorciaron. Es que yo los invito a ustedes a esta reflexión, imagínense que su esposa escribió un libro que se llama Amores Adulteros, con su ex novio. Ella alega que fue hace 16 años, o cuando ya 16 años fue su novio, yo hasta el día de hoy sigo abrigando muchas dudas. Pero bueno, lo importante es que escribe con un co-autor un libro que se llama Amores Adulteros. Y claro, no se pueden ustedes imaginar los twitters y los correos que recibí, donde francamente me agredían por haberlo consentido y haberlo tolerado. Pero bueno, lo último que yo voy a hacer en mi vida es convertirme en un censor de mi esposa. Padecí mucho tiempo la censura y yo dije, lo último que voy a hacer es eso. Entonces, escribió su libro con su autor, con su co-autor, que dice ella que desde hace, había sido su novio cuando ya tenía 16 años. Quiero darlo por bueno. Bueno, lo comparo con lo del egotismo porque fuimos una vez a presentar el libro ante dos vendedores de Porruba y Gandhi, todos los que trabajan en las librerías. Y me acuerdo que al editor se le ocurrió decir que al que contara la mejor anécdota de Adulterio, le íbamos a regalar uno de los cinco libros que llevábamos autografiado. Y al principio todo el mundo estaba así calladito como ustedes, nadie decía nada. Hasta que de pronto uno se atreve a levantar la mano y dice, bueno, pues es que yo les voy a contar y nos cuento una historia. Evidentemente él era la historia del tío, del primo, del vecino, del veterinario, del perro. Empezaron a levantarse otras manos y de pronto ya no había tiempo. Si hubiéramos llevado mil libros, hubieran sido insuficientes. Todos tenían una historia cercana o propia. Después empezaron a atreverse a decir, no, pues a mí me pasó y a mí mi esposa me hizo esto, mi esposo me hizo esto. Entonces fue muy chistoso el fenómeno, todos callados y de pronto resulta que todos tenían algo que ver muy cercano con el adulterio. Creo que es lo mismo que nos pasa con el egotismo. No hablamos de eso, es algo que pertenece al círculo de la intimidad. No queremos atreveros a decir cosas. Y yo creo que exposiciones como esta hacen que el tema, que es un tema escondido y que debe ser tan importante, se ponga en la mesa de conversación. A través de qué, de estos objetos. Es una exposición exquisita, de muy buen gusto, pero al mismo tiempo cachonda. Tiene partes pícaras, tiene partes… Hay una colección de estampas, de desnudos, pues yo creo que de qué, de no sé de qué años, en blanco y negro, que son realmente preciosas, ¿no? Supongo que en esa época tenían que estar escondidas. Ahora en esta época yo creo que hasta un niño de cinco años le parecen fresas estas fotografías. Creo que rescatar el erotismo y sacarlo del círculo de la intimidad a través de esos objetos y poder hablar de ese tema es muy importante para nosotros como seres humanos, para las parejas, para el arte, para la literatura y para la cultura de México. Y que ahora quiero que hablas tú porque no sé qué más decir. Yo diría que no podríamos entender la historia de la humanidad sin la atracción sexual. Es decir, si nos remontamos hasta el mismísimo hombre primitivo, bueno, pues el hombre primitivo y la mujer primitiva, pues evidentemente ya sentían atracción el uno por el otro. Y esto quedó consignado en cavernas, quedó consignado en dibujos, quedó consignado… Bueno, sé que la historia es historia. Entonces, pero yo no me refiero a las relaciones sexuales, sino a un grado de sofisticación mayor que ya fue el erotismo, cómo vestir esta pasión, cómo vestir o cómo desvestir esta atracción que todos sentimos por el sexo, sea por el mismo sexo o por el sexo opuesto, me es exactamente igual, porque para mí el amor no tiene fronteras. Entonces, esta parte es muy atractiva, porque cómo el ser humano ha dibujado, ha vestido, ha disfrazado, ha pintado, ha cantado en la historia, pues todo este atractivo sexual vestido de una manera exquisita. Entonces, claro, ahí están los grandes poetas que han hablado del amor, los grandes pintores que lo han inmortalizado en sus óleos, los grandes músicos que le han dedicado piezas infinitas y eternas, universales a sus parejas, todos absolutamente, los grandes arquitectos igual, ¿qué haríamos? Claro que es la pregunta que sigue, ¿qué haríamos sin el amor? Entonces, esta es la parte que a mí más me interesa. Cuando yo leía la vida de Sor Juana, estamos hablando de 1600, del pleno siglo XVII, y yo leía sus poemas, los poemas de Sor Juana, que era monja y ya estaba recluida en el convento, son de un erotismo exquisito, finísimo, y bueno, habría que reconocerlo, porque no perdamos de vista que en el siglo XVII México estaba establecida ferozmente la Inquisición, y ella tenía que tener mucho cuidado porque además era monja, no era una mujer, digamos, mundana, era una monja, y en estos párrafos eternos que escribió la, para mí, la mejor escritora que ha existido en este país, además de mi esposa, claro, creo que es muy importante ver cómo se disfraza un poco, como lo hizo Orwell en sus libros, cómo escondían toda aquella censura que iba a recibir por sus trabajos. Pero bueno, lo importante es que al repasar el museo, nos encontramos, por ejemplo, loco, una pieza sensacional del arte precolombino mexicano, yo creo que era del siglo XIII, sí, siglo XII, siglo XIII, increíble, lo verán ustedes, es un grupo de personas, hombres y mujeres que están haciendo como una especie de carrusel, y todos ellos haciendo el amor simultáneamente. Entonces quiere decir que los mexicas también la traían, y quién no la va a traer, era tan atractivo y sigue siendo tan atractivo. Pero también tenemos figuras de la India, que son unas miniaturas maravillosas que se preservan mágicamente hasta el día de hoy. La colección, yo entiendo lo que dice Pavel, pues claro que tardó ocho meses, me parece un tiempo récord para haber logrado reunir más de mil quinientos objetos en un museo tan pequeñito, y yo creo que a esta muestra, yo creo que le depara un destino maravilloso, porque por primera vez vemos una exposición de estas en nuestro país, un país que en buena parte de la autoridad ha sido hipócrita, veamos como Ernesto Pebruchurtu prácticamente prohibió, el regente de Hierro, prácticamente prohibió la vida nocturna, todavía vemos una revista que ustedes van a poder ver en ese momento en el museo, que prohibió José López Portillo, López Portillo pues fue presidente hace 15 minutos, y todavía se atrevió a prohibir revistas a las que él le concedía un tono morboso, miren nada más quien habla, pues sí, pues prohibió la revista y la canceló, y ya no pudo seguir siendo publicada. El último número es extraordinario, porque vemos que los editores de la revista se vengaron y sacaron un desnudo maravilloso en la primera página, y claro, desapareció la revista. Pero no se vale tratar de tapar el sol con un dedo, yo creo que esta es la parte más interesante de esto, el erotismo en México y en todo el mundo pues ha tenido siempre una gran fuerza a la que se ha opuesto fundamentalmente el clero, no perdamos de vista que durante los años de la Inquisición hubo muchísimos libros prohibidos, y para su sorpresa, la Biblia estuvo prohibida durante 200 años, y si la Biblia ya estuvo prohibida en México durante 200 años, ya se pueden ustedes imaginar las prohibiciones que existían. A las mujeres no se les permitía aprender a leer ni a escribir, porque los curas católicos tenían miedo de que este aprendizaje, este proceso de alfabetización tan importante, se pudiera traducir en comunicación de las mujeres con sus amantes, y para impedir esta comunicación, entonces las mujeres no podían estudiar, no podían ir a las escuelas, no podían ir a las universidades, ni podían desde luego aprender a leer ni a escribir. Entonces ahí tenemos desde entonces ya una serie de prohibiciones absurdas, en donde no es posible contener esta fuerza sin la cual no se podría explicar el género humano. Para este cuarto te pregunto.